Pero yo en mi caso la comienza, porque no se practican a la escuela con la alcaldía, nosotros lo vamos a hacer con el conocimiento que se quiso en un lado, sino por un piso, y lo guardaron vidrio, y lo alzaron, porque ellos ya no lo han hecho. De verdad, puede que los niños uno sabe que no se caigan, pero el día que caigan, ya pa' qué? Allí está? Sí.